Ya sabemos por la experiencia del año pasado y en realidad por las cosas que nos han ido pasando a lo largo de estos 6 años que siempre tenemos amenaza de lluvia que no es una comida que se pueda suspender. Nosotros tenemos ya ingredientes que se empezaron a elaborar el día anterior entonces bueno, lo largamos igual eventualmente lo que perdimos el año pasado y esperemos que este año no es la posibilidad de tener los músicos, la fiesta, la feria y la fiesta popular de comer con todos los vecinos en la calle. Pero igual el año pasado y este año si siguiera lloviendo igual invitamos a toda la gente que quiera acercarse a venir y llevarse su porción de Yopará si no se puede comer en la calle, se la comerá en su casa. ¿Cómo es la preparación? La preparación es un trabajo importante y tiene colaboración de vecinos de la zona pero también de otras partes. ¿Cómo arranca la preparación? A ver, en términos de los costos, de los insumos nosotros lo hemos planteado desde el principio como una cuestión comunitaria, libre. Al principio utilizamos el término gratuito después hemos un poco cuestionado el término gratuito porque en realidad nada es gratis, todo cuesta pero bueno, en principio esta comida se hace con colaboración voluntaria de la gente que nos quiere ayudar y que puede entonces por un lado venimos recibiendo aportes en productos que venimos recibiendo ya desde hace una semana la gente arrima su kilo de poroto, de maíz, de un zapallo, zanahoria y eso pesa en el presupuesto es una ayuda importante y después durante la comida lo que hacemos es habilitar una alcancía o como a mí me gusta decir, como una gorra como la gorra de las murgas donde cada uno anónima, libremente y solidariamente en la medida de sus posibilidades aporta para ayudarnos a recuperar un poco los gastos que siempre tenemos del gas, de la carne del baño químico que instalamos, de la silla siempre tenemos gastos pero que hasta ahora siempre lo hemos podido recuperar con el aporte solidario de la gente. Hace 6 años me contabas que hacen más o menos esta cuestión ¿cómo empezó todo? En realidad, a ver, la costumbre de hacer un Yopará comunitario para esta fecha, para el 1 de octubre es una tradición de la zona hay lugares en Posadas donde se venían haciendo estas cosas pero bueno, hace 6 años nos juntamos la gente del movimiento Slow Food del grupo del movimiento Slow Food de acá de Posadas del Convivium que es interesada una organización internacional dedicada a la comida saludable, a la comida justa a la comida no industrial a la comida... como debe ser y también con esta intención de recuperar las tradiciones locales culinarias entonces bueno, una propuesta desde allí de charlar con los vecinos de la bajada vieja y ver si podíamos dentro de una intención de recuperar lo comunitario en el barrio organizar esta actividad entonces bueno, así empezó hace 6 años, como te decía en el 2013 creo que fue la primera edición y bueno, a raíz del Carahí por un lado se han ido sumando otras organizaciones porque esto es una cosa abierta no es el Carahí ni de Slow Food ni de los vecinos... es de todos es del espacio público es de los que quieren ayudar o sea, acá no hay jefes ni dueños ni políticos ni religiosos todos lo hacemos entre todos y es abierto y además bueno también se han ido generando otro tipo de actividades que surgen a partir de esta movida comunitaria del Carahí como la feria consciente que tenemos todos los sábados como hemos hecho locos comunitarios también con la misma lógica para el Día de la Tradición el año pasado y para el 25 de mayo y bueno, estamos tratando de esto de recuperar el lugar histórico de la bajada vieja como un lugar de encuentro donde conviven lo tradicional pero también lo nuevo donde pueden venir de grupos chamameceros hasta chicos que hacen rock o que hacen rap y hacer un encuentro de culturas entender que la cultura del barrio también es una cosa dinámica y que está bueno compartir entre jóvenes y gente más grande tradiciones y novedades y bueno, en eso estamos bueno, y para que la gente para ahí que quede afuera o la que ve digamos la nota por primera vez ¿qué podés decir de esta tradición de el primero de octubre hacer este gran yo para digamos ¿para qué? ¿con qué fines? ¿cómo? ¿puedes estar en el sumo? bueno, digamos esto es una tradición antigua, tradicional de la región de origen mayoritariamente rural y tiene que ver con tiene que ver con el ciclo agrícola con que a esta altura del año en octubre es una época difícil de crisis en la economía rural porque las cosechas del año anterior del verano anterior empiezan a decrecer a escasear se está saliendo el invierno los nuevos cultivos recién están empezando entonces bueno hay esta idea de que octubre es un mes difícil que puede ser un mes de miseria difícil de pasar y entonces la costumbre es esta bueno la leyenda es que justamente por eso para el primer octubre viene un duende maligno que es el caraí octubre que es un duende es el duende maligno que viene a ver si la gente está en condiciones o no y si y se ha previsto y este y y y y tiene se ha organizado para poder seguir comiendo bien entonces de ahí viene esta costumbre de hacer esta comida que se llama yopará que justamente yopará en guaraní quiere decir mezcla revoltijo mezcla de cosas que es un poco con lo que se tiene con lo que hay lo que suele sobrar para esta época en las chacras hacer un gran guiso y compartirlo con la familia con los vecinos y en abundancia hay una comida fuerte dicho ese paso también es una comida fuerte si, si, si es una comida fuerte hay distintas versiones hay versiones tradicionales algunos dicen que la versión tradicional por ejemplo no lleva carne porque es una comida humilde hay otras que sí hay algún la carne se pone la que hay hay un corte en particular no, no, no nosotros tenemos algunas algunas digamos cosas que nos gustan más porque nada sobre todo a raíz de la cuestión práctica por ejemplo tratamos de no meter mucha carne con hueso para que sea más fácil de servir buscamos carne que se adapte a la cocción pero va lo que sea en principio nosotros lo que tenemos es carne de vaca patita de cerdo y chorizo bueno para cuántas porciones van a ser cuántas personas más o menos van a poder comer de estas ollas que estamos viendo todos los años nos surge la misma pregunta si, algún cálculo tenemos un cálculo pero muy a ojo y finalmente nunca sabemos hasta que no terminamos de poner todos los ingredientes en la olla en qué volumen final estamos pero este año estamos con con bastante cantidad ha habido a último momento pero ha habido muchos aportes de verdura así que calculamos que acá tenemos dos ollas de 120 litros más la olla vegana así que vamos a andar en 300 litros de comida elaborada o más quizás y eso implica 800 porciones bueno y resumiendo un poquito para la gente qué ingrediente menciona algunos puntuales que tengan los que están cocinando usted acá bueno la base en eso puede ser similar al locro la base de volumen que lo podemos ver ahí en las ollas es maíz blanco maíz de locro y poroto negro perdón poroto colorado el poroto lo típico es usar el poroto colorado pequeñito el poroto señorita que le suelen llamar o comandai en guaraní esa es la base de la comida después va mucha verdura o sea zapallo zanahoria al final batata mandioca mucha cebolla morrón muchos verdeos para hacer una sopa de verdura un buen caldo las carnes y por último batata creo que dije también batata mandioca y por último al final antes de servir lo tradicional es agregar queso es una cosa típica de las comidas del Paraguay esto de agregar el queso fresco al final y eso le da un sabor y una consistencia muy característica del yoparán ¿tiene un secreto en particular digamos la forma de cocinarlo ponerle esto antes primero de lo otro? no a ver yo creo que como cualquier comida uno con la práctica va viendo que se cocina más rápido que se cocina más despacio por ejemplo nosotros nos aseguramos de que el maíz y el poroto estén cocinados desde el día anterior o sea los ponemos en remojo el día anterior los cocinamos hoy temprano los tenemos ahí en reserva sabemos que eso es lo más lento las patitas de cerdo por ejemplo las hemos cocinado aparte las hemos hervido hasta deshacerlas entonces estamos tranquilos con eso para que a último momento no nos quede crudo pero después la verdura es ir siguiendo una secuencia que es la habitual de cualquiera que prepara un locro además bueno empezamos rogando la carne después la cebolla la zanahoria y el apio que por ahí tarda más en cocinar y después vamos agregando el resto de la verdura ¡hé! ¡hé!